Ahora vamos a ver a Daniel, que es uno de los mejores que tiene haciéndole el empujo de esta pelota. La verdad es que este es el momento en el final, porque la carrera está a 90 pies. Y ya sea con un batato profundo, o con un hit, o cualquier jugada, y un poco de profundidad en el infil, puede entrar a esta carrera. ¡X celular! Es todo lo que pasa, pasa por aquí. Nosotros te lo traemos, lo que vos querés, lo que vos soñás, lo que vos admites, lo que querés tener, nosotros lo traemos. ¡X celulares! Alcantilla Municipal 75, Palas del Sur, Comentario, Querrey, Tarabela, Rivera, que va a tener su día travieso, Daniel Hernández. Saludos a todos nuestros amigos en sintonía, nuestra papita, en el tacho de Luis Lerón. Hace el pitcher swing completo, pasa de noche, en el encuentro de América, Daniel Hernández, Sober, Pionizoteno en ese lanzamiento. ¿No está monitoreando? Ahorita no. Tocó la cámara. A ver, a ver, te dejo el gajo, a ver si estamos bien, por favor. Estamos bien, por ahí, Ricardo. Uno, dos, tres, y ahora vamos a narrar, no sé si estamos o no estamos. Pegadita es mala la primera. Hola, vos lo que trae la cuenta para Pinchel y Batyador, estamos en el cierre de la línea número 8. ¿No estamos? ¿No estamos, está seguro? No estamos, está seguro. Ok, continuamos, continuamos. Tenemos disculpas, abrimos, dedicado el aire. Domona, Jómez, trae la cuenta para Daniel Hernández. Conectó imparable Emilio Villegas, está por eso anclado en la primera base, hasta tercera. Se metió Pauta después del batazo que conectó el semillazo, doble por tercera. Lo hizo avanzar Villegas con un toque que llevó Pietro a primera también él, porque el pitcher y el tercero se va siguiendo la pelota. Amable, la tercera para Daniel, la población que trae la cuenta para Pinchel y Batyador está esperando el turno. Antenor López para el equipo de los indígenas de Batyador, estamos en el cierre del octavo episodio. Ahí está grabando todavía, ahora sí está grabando, ahí mira. Ahora sí está grabando, ahí estamos en la parte final del octavo, Daniel Hernández de Matea. Lecho el pitcher del lado de la loma, se ponía a la espalda. ¡Gracias! ¡Veamos a la vicepresidenta de Betis-Helena, los gobernadores! ¡2 a 2 el partido! ¡Llecho que más de varía tiene la base llena! ¡Saludos a todos que para los amigos es historia nueva! ¡Saludos a Salvador Moreno y a su familia! Este es uno de los últimos partidos que estará aquí en Nicaragua en el chale de honestidad. ¡Veamos a Salvador, el dueño Moreno! ¡Se levanta Romino Torillo! ¡Y el alto mando, el timonel, el capitán de la nave! del equipo de Masaya viene el contínculo de Chile la pelota de Isotelo ya cruzó la raya el señor Sandy Bermúdez Sandy Bermúdez es el nuevo lanzador del equipo de Masaya 94 lanzamientos que hizo Isotelo viene Sandy Bermúdez el derecho ya conocido por los patagalvinos el que se accidentó la vez pasada el que compadeció por el que se accidentó la vez pasada este es el que viene a enfrentar ante Nor López el rivense refuerzo matagalvinos tendrán que ser inteligentes en la paz Francisco Mejía San Juan Américo Cienfano Pediatra 187 89 46 6.5 4 6 6 7 7 9 a las 11 de la mañana, previamente a 27, 82 y 72, Jimmy Bermúdez, ma mía, dije Sandy Bermúdez, Jimmy Bermúdez, es el nuevo lanzador, o Dr. Conspe, todos los productos que necesitamos para mantener tu pulvería en el aeronáutico, saludando, en el aeronáutico directamente en el primer país, parte para los 109, 46, 65, 47, visitando en la tienda Conspe, acá por menos a cuadra y media, no es de Ricardo, con los números del Fitchers Salido usted lo que expresó el 7 institutos completos, a un total de 25 batedores, le combinaron 7 imparables, de los cuales uno fue para regular y un doblete, ocho a dos, a tres batedores, dio dos bases de cola, un sacrificio, un sacrificio, y puede ser que en este caso el Fitcher derrotado, ya que deja de estar todo a dos, pero con parte de su personal, y la comunidad, y también con la de Palma, si, el equipo de Palma Galpa, logra que salga, el segundo de la unidad, 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 aquí batea, el segundo de la unidad, el segundo de la unidad, el segundo de preparación y desbloqueado, en todas partes del mundo, activamos, desbloqueamos el teléfono, que usted no tiene, nosotros lo tenemos, y se lo vendemos baratito, 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 tenemos promociones, en cobre, en clases, cargadores, en todo lo que usted necesite para su telefonía celular, nosotros se lo tenemos, el que se le va a dejar que el día principal, 75 al día. Saludos al Dr. Eric Memreño Galeano, en sintonía nuestra, donde esté, como esté, saludo Dr. Rico Bermúdez, del lado de la loma, el tenor, batea, lanza el pitcher, resuelva, ahí se lo van a dejar, directo a la financiación, el cementerio privado Montesinaí, 40% de descuento en todo el mes de julio, con sus contratos, el cementerio privado Montesinaí. Estamos en el cierre del octavo, 2 a 2 el juego, bases llenas, Fausto corre en tercera, Villegas corre en segunda, Hernández corre en primera, anterior, está batiendo 2 a 2 el partido, le está batiendo el telón, arranzando el telón y el verdulais overwhelm durante el sentido. Sólo en el centro, el Gallego Galvich, bueno, les toca con su protagonismo, el batazo entraviado, étaient mal楽 wouldenger en la frente, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!